Bueno y en medio de la controversia y pese a que estaba previsto que este martes se presentaría el informe sobre el proyecto de modificación del código penal, la pieza legislativa no fue incluida en la agenda de la sesión de la Cámara Alta. En directo está nuestro compañero Novi Delgado para ampliarnos esta información. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aunque el informe del proyecto de modificación del código penal no fue presentado en la sesión este martes, los senadores aseguran que están trabajando en la pieza a los fines de que sea aprobada lo más pronto posible, pero en la próxima legislatura. A nosotros nos quedan tres años, que es suficiente. Después del 16 de agosto el mundo no se va a acabar. A nosotros tenemos tiempo para analizarlos. Debe ser reformado, modificado y actualizado, pero el Senado tiene que cumplir su rol. Se termina la legislatura, se somete otra vez y al otro día estamos trabajando. En un mes aprobamos el código penal, pero no se va a caer el mundo por eso. Quien entiende que debe conocerse en la actual legislatura es el representante del partido reformista. Si no se puede hoy en las próximas sesiones que quedan de aquí el 16 de agosto, este Senado de la República se pronuncie. En tanto, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, solicitó al presidente del Senado que sean estudiados y modificados al menos 11 puntos del código aprobado por los diputados, quienes más temprano se expresaron sobre lo que esperaban de los senadores. Los senadores que se dejen de excusa, yo tuviera un mes para estudiar. Tú no me puedes decir a mí que en dos semanas ese código que tiene más de 400 artículos lo estudiaron con profundidad. Mientras, en la sesión fue aprobado el proyecto de ley de presupuesto complementario de la Nación de este año por un monto superior a los 85 mil millones de pesos. Retorno al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias, Anobi, por el reporte.